En tiempos complicados para algunas personas, yo siempre invito a que se registren en nuevas aplicaciones, busquen nuevas opciones de delivery y mira, se pueden sorprender agradablemente. Yo me registré en GoPuff y de esta aplicación vamos a hablar. La intención es que conozcamos nuevas formas de hacer delivery que están allí y no enfocarnos tanto en las aplicaciones convencionales. Me registré en GoPuff, salí a hacer delivery en GoPuff, absorbí esa experiencia y bueno, se las voy a mostrar en el video de hoy. Yo soy Luis Berti, bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery en español y así empezamos. Hemos hablado de muchos de los beneficios que te ofrece GoPuff, como la carta del abogado, la aplicación para contar millas, pero sabías que si un día por una situación adversa no puedes trabajar, GoPuff te puede dar hasta el 80% de tu ingreso para que no te quedes atrasado en tus facturas. Ya sea porque estén reparando tu carro por una colisión, estés hospitalizado o sufriste una desactivación temporal en la aplicación, GoPuff te va a pagar hasta el 80% de el ingreso que no vas a poder percibir debido a esa situación. En la descripción de este video hay un link a través del cual puedes acceder a GoPuff y obtener 30 días gratis. Y debajo de ese link te voy a dejar otro para que veas un video y sepas cómo registrarte en Cover paso a paso. Cover son beneficios portables para trabajadores en movimiento. La aplicación de GoPuff yo la conocí en diciembre pasado cuando hice el video de más apps de delivery. En este video, bueno, me di cuenta de la aplicación y me llamó mucho la atención el sistema de trabajo que utilizaban. Entonces empecé mi proceso de registro y vale acotar que si te quieres registrar en la descripción de este video, te voy a dejar el link para que así lo hagas. Entonces, quiero comentarte que no es fácil. El proceso de registro consta de ver diferentes videos. Uno dura 4 minutos, el otro 3 minutos, el otro 4 minutos. Y se te va una hora y media viendo videos que al final de cada video debes responder algunas preguntas. Es un proceso largo, tedioso. Pero bueno, supongamos que entraste a la aplicación, respondiste todo bien, aceptaron tu background checking, ahora viene el otro. ¿De qué se trata el otro? Bueno, que no es una app como todas las convencionales de delivery, sino que son dos. Dos aplicaciones que debes, de hecho no son dos, son tres. Ya te voy a comentar por qué. Primero tienes que bajar la aplicación como tal de delivery que se llama GoDrive. Luego debes bajar una que se llama When I Work. When I Work es la aplicación que vas a utilizar para agarrar tus horarios de trabajo. Si están confundidos, yo también me confundí muchísimo cuando empecé. Pero no solo eso, sino que para mantener una comunicación con la comunidad de GoPoff, debes bajar Slack, que es una aplicación de comunicación empresarial. ¿Te confundiste? Pues sí, así es GoPoff. Es bastante enredada, tienes que hacer muchísimas cosas. Y bueno, al final, imaginemos que hiciste todo eso. Ya entraste, ¿estás listo? Bueno, ¿ahora qué debes hacer? En teoría el trabajo es ir a un almacén, buscar unas órdenes, porque no es que vas a un restaurante, no, vas a un sitio. Ellos ya tienen los productos en un pequeño almacén. Tienes que ir a buscar esos productos y llevarlos a casa del cliente. Yo pasé por todo este proceso y así me fue con mi primera orden. Ok, es relativamente fácil. Llegas al warehouse que tienen ellos y te entregan, ya tienen la orden lista, te la entregan. En este caso voy a entregar vino y agua. Vámonos. Llegas a la sede, tienen un almacén con todos los productos. Ellos tienen los productos. Una vez entregas los productos, debes regresar al almacén por más. Entonces nada, vamos a entregar esta orden a ver qué tal. Mi primera orden de GoPoff, interesante. Esta es una orden que contiene licor, por ende voy a necesitar la firma de la persona. Vamos a ver cómo funciona eso. Y nada, les actualizo. Importante mencionar, no es como que yo espere una orden. No, yo llegué al local y ellos me la asignaron. Tendría que ver, estoy en la curva de aprendizaje, tendría que ver si es que está movido y tienen bastantes órdenes. O a veces uno tiene que sencillamente llegar ahí y esperar. Pero llegué, ya tenía la orden lista, me la asignaron. No es como que tengo que estacionarme y esperar a que me salgan órdenes. Eso fue interesante. Ok, creo que tengo que pagar parking. Vamos a ver. Ok, pagué parquímetro. Aquí tengo mi orden. Ok, acabo de entregar la orden. Me pagaron $6.50. Un monto bajo, sin embargo, vale acotar que estoy muy cerca del almacén. Estoy a 0.8 millas. Entonces, bueno, nada, ahora tengo que volver para que me den una nueva orden. Vamos a ver cómo es esto. Deben estar atentos. En diciembre, cuando yo hice el video de varias apps de delivery, GoPub no estaba disponible en Houston y luego estuvo disponible. Lo supe porque me mantuve actualizado en las páginas web. Pero bueno, la moraleja es que no porque una aplicación hoy no esté disponible en tu ciudad, en tu área, significa que mañana no va a estar. Así que mi consejo es, mantente atento, cheque este video, porque mañana GoPub puede estar en tu área. Como todas las aplicaciones, GoPub también tiene unos incentivos. Tiene sus weekly rewards, sus recompensas semanales. Y bueno, básicamente si haces 10 órdenes, te dan $50 extra. Si haces 20, te dan $70. Si haces 30, te dan $90. Si haces 40, te dan $110. Al menos esa era la oferta semanal. Bueno, la semana en la que hice GoPub. Ok, me acaba de salir la segunda orden. Vamos a revisarla. Disculpen que se vea tan mal, pero estoy utilizando un teléfono que bueno. A ver, esta orden tiene licor, 2.8 millas. Lo que sí noto es que son órdenes de corto millaje. O sea, a pesar de que no pagan tanto, es un área muy cercana. Entonces, bueno, vamos a llevarla y les aviso. Ok, apartamentos y fuera de mi zona de confort. Algo perdido. No son nada sencillos. Ok, segunda orden entregada. Llevamos $17 ganado. Son las 6 y 30, hora y media, $17. Hasta este momento no lo veo tan rentable. Ahora debo volver otra vez a la base y esperar a que me entreguen una orden. El turno de esta noche lo tengo de 5 a 10 de la noche. Vamos a ver cómo me va. Y lo otro que no me gusta es que a los dos lugares que he ido han sido edificios. Han sido apartamentos. Así que bueno. Comenzar con una nueva aplicación de delivery siempre representa una curva de aprendizaje. En el caso de GoPuff no es la excepción. El tema es que con GoPuff la curva es mucho más engorrosa. Partiendo del registro, mucho más extenso. Después buscar cuáles son esas tres aplicaciones que debo descargar para trabajar. Y después de superar esa prueba, viene el tema de los horarios. Qué difícil conseguir un bloque para trabajar en GoPuff. Es que hay muchos drivers y pocas órdenes. Entonces es cuesta arriba el tema, ¿no? Yo conseguí un bloque de 5 de la tarde a 10 de la noche que me terminé. Ya a las 7 de la noche, digo, había hecho dos órdenes, 17 dólares. Cerré en ese momento y me fui para mi casa. Lo que me lleva al otro punto, la paga muy bajita. 5, 6 dólares. No vi cash, no vi dinero en efectivo. Y el tema de estar regresando al almacén, regresando al almacén, regresando al almacén. Le quita la diversión al asunto. Sin embargo, si me preguntan qué debemos hacer, registrarnos. ¿Por qué? No podemos estar siempre dependiendo de DoorDash, GrubHub, Uber Eats. No, hay que ampliar nuestra cartera de aplicaciones, tener respaldo, porque uno no sabe lo que pueda ocurrir. Así que nada, los escucho, los leo más bien. Dejen su comentario, iniciemos esta conversación. Quiero ver qué opinan sobre GoPub. ¿Se van a registrar? ¿No se van a registrar? Así que bueno, nada. No me queda más sino invitarlos a que se suscriban al canal. Le den like a los videos y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos nuevo contenido informativo. Síganos en las redes sociales, que es la extensión de este canal. Nuestro Instagram, arroba delivery.tv. Y nuestro Facebook es a través de nuestra página web, www.delivery-tv.com. Mi nombre es Luis Berti, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.